Hola a todos, eso es un nuevo vídeo y esta es una noticia cortita, ¿vale? Sobre, ya sabéis, Pokémon Tournament, que será el nuevo próximo juego de peleas, o de lucha, o de game, como lo queréis decir, sobre el mundo de Pokémon, gracias a ver que aparecen en Pokémon legendarios, aparecen en Pokémon normales, Mega Evoluciones, a Pokémon especiales, equipos de esas que aparecen, que ya las hemos ido viendo a lo largo de este tiempo que llevo subiendo noticias y todas estas cositas hasta ahora. Os puedo decir que hace poco tiempo hubo un Nintendo Direct, ¿vale? En los que ya se han confirmado la fecha de lanzamiento de Pokémon Tournament, que será en el que ya sabéis, es para Qiyuu, ¿vale? Y por ahora se les ha dado la fecha que saldrá en Japón. En los hábitats, como ya sabéis, del país donde son nacientes, para así decirlo, no se puede decir siempre el país de Japón, ¿vale? Podrán disfrutar de este nuevo juego a partir del 18 de marzo, ¿vale? Aparte de la fecha, también se han confirmado unas de sus primeras tarjetitas Amiibo, que se podrán utilizar en el propio juego. Empezando, como era como conocido Mewtwo Oscuro, y también la web oficial ha confirmado que este Mewtwo Oscuro será un personaje jugable en la versión de la Wii U, ¿vale? Es lo que todo el mundo queríamos saber. Todavía tendremos que esperar, hasta ver hasta cuándo va a ser el juego, todavía aquí, tanto en Europa o en América, porque no os preocupéis cuando lo sepa, os lo digo. Y como lo único que han dicho, que tanto en América como en Europa, se sigue mantiendo la fecha que nos dijeron en los mundiales, que hubo de agosto y así es en Boston. Y dijeron que la primera era el 2016, ¿vale? Supuestamente en marzo también es casi ya primavera, entonces no se sabe todavía. Puede que a lo mejor luego digan que es un nacimiento mundial, porque al ser casi marzo o primavera o así, pues a lo mejor tendremos que esperar un mes o dos meses o tres días o una semana, eso todavía no se sabe, ¿vale? Así que no se sabe nada más, solo quería traeros eso, que si van a tener nuevas tarjetitas de Amiibo, ¿vale? Para también jugar en un token tournament para la Wii U. En el 2016, que en Mewtwo Oscuro será también un nuevo jugador que podemos utilizar, no se sabe si desde el principio o tendríamos que ir desbloqueando las cosas especiales y cuando consigamos suficiente rank o cosas pasadas, no lo traigan, pero eso todavía no se sabe. Y retaros la fecha que saldrá en Japón para que más o menos ya vayamos pensando cuándo van a salir en el resto de continentes, ¿vale? Y nada más, una noticia cortita, pero bueno, es lo que han traído. Si he encontrado un precio con vídeo, os lo dejaré en la descripción como siempre para que lo veáis, porque si no me salta el copyright, luego no os enteréis de las noticias, ¿vale? Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia. Y nada más, sí, gracias a todos por estar ahí, nos vemos en los próximos, hasta luego.